En estos momentos nos estamos entrenando a para irnos a escalar en esta pared en Yosemery Tenemos tres cebras completamente enredadas ¡Una telaña! Aquí puede volver un colino de recuperación La cuera de rapel Y otra cuera de rapel El problema es que no sabemos con cual bajar ¡Esto no se hace! ¡No lo vuelvo a la vez! ¡No! ¡Que no se les ocurra! ¡A más! ¡A más! ¡Que voces!